hola familia sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo para este canal en el día de hoy mi gente el vídeo de hoy se trata de cuánto podemos generar con aplicaciones de delivery la cual en el día de hoy yo estaré utilizando la aplicación como vemos acá de uber y también la de doordash en doordash yo tengo un sketch ya a las diez y media que voy a poder comenzar a trabajar y aquí en google vamos a activarlo ya ahora como podemos ver ya tenemos activo uber no nos vamos a matar mucho vamos a ver cuáles son las órdenes buenas que podamos hacer y ver cuánto podemos generar entonces para esto del delivery usted tiene que tener su tanque lleno ver cuánto usted gasta y así sucesivamente aparte de eso llévese su comidita si usted no se lleva su comidita tal como un guineito algún juguito algunas cositas que tenemos aquí donde están aquí tenemos uno sanduichito también otro guineo también jugo no que son cosas que usted tiene que tenerla porque usted va a trabajar y luego de eso tener su agua claro tener su cosita acá su bar pack de pizza por si vienen órdenes de pizza y tener acá su mochilita de acá en doordash para los pedidos normales lleguen caliente y eso los clientes lo ven mucho los clientes ven mucho cuando usted le lleva algo bien puesto que llega bien caliente eso muchos de ustedes saben que es así y yo trato de dar un servicio de saben bien gracias a un suscriptor que una vez en un comentario me dijo a no tú no sé nada que se yo que ponte aunque sea google gracias mi hermano gracias se te agradece eso porque me abrite una idea a un nicho bueno y gracias a ti se genera súper créeme que sí entonces gente gracias a ese suscriptor yo voy a traer mi experiencia de cuánto usted puede generar y enseñarle quizás a muchos de que quieren emprender en este mundo del delivery como se dice no en todos los estados el delivery es bueno no en todos los estados del delivery es bueno por lo menos acá yo vivo donde están todas las plazas comerciales todos los centros de comida o sea que por eso me va bien pero en esta vamos a hacer una tasación aunque para mí dólares es un poco mejor pero hubo él me ha dado viaje a mí de ir de aquí de mi casa 3 millas 20 dólares de un supone de cuatro millas 15 dólares no y voy a ver si aquí también le puedo dejar en pantalla los tips que me dan también es déjenme buscarle aquí déjenme ver en entradas ok miren estos son tips miren este es un test de 11 dólares que me dieron acá no por una distancia de 2.9 millas está bastante bien miren este de vamos a ver 13 con 90 eso fue por 5.1 millas o sea que los tips son súper bueno no miren este 14 con 96 4.7 millas y así sucesivamente quizás hay mucho que más igual pero está bueno y en verdad si es súper bueno por lo menos mi zona es súper buena dan mucho 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 tip dan mucha propina los viajes son buenos ahora bien yo no cojo el viaje que pasen de que de 7 millas o 6 millas no 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 como eso señores crean me quiero nada ahora vamos a ir echarle gasolina vamos a llenar el carro siempre se llena como con 42 dólares dependiendo en la bomba de gasolina que le eche hay una que se me puede llenar con 38 otros con 42 como le dije y así sucesivamente entonces miren acá me sale un mensaje ya de doordash que estamos ya listo para poder trabajar aquí usted quiere lo puede poner por hora pero yo no lo trabajo por ahora si no trabajamos por las ofertas aquí vamos a darle a comenzar no acá dice refiere un amigo y gana 450 ok vamos a referir lo abajo en el link de la descripción estará todo esto mi gente vamos allá entonces ya estamos activos vamos a ver qué tal nos irá y nada uber y todas vamos a ver y luego si ustedes quieren ver en una aplicación cogiendo todas las órdenes de uber o todas las órdenes de doordas a ver cuánto se puede generar sin declinar órdenes aunque hay órdenes que son pésimas y órdenes que te mandan muy lejos que por eso a veces no quiero no quiero hacerlas pero nada familia vamos a ver en los que parará esta aventura vamos ya una de las cosas que también se me olvidó decirle en este punto es que usted tiene que tener también su cargador es su cargador que esté activo 24 7 porque estas aplicaciones generan mucha carga o sea te gasta la batería no y tienen que tener su cargador activo crean entonces vamos a echar gasolina vamos a llenar el tanque y nada que comienza la aventura vamos a ver hasta qué hora vamos a trabajar o vamos a ver en qué tiempo podemos hacer 100 dólares eso es ese es el punto en qué tiempo podemos hacer 100 dólares bueno miren como la otra no tengo una bomba aquí de gasolina mucho muy 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 cerca me voy a ir a la primera esta gasolina shell y más cara la chele más cara pero en la otra que yo voy se me llena como con 38 39 dólares pero aquí se me llena siempre con 40 y pico miren aquí la gasolina está a 4 con 9 o 4 con 19 el galón así que vamos a darle y ve cuánto vamos a gastar en el combustible y vamos a testear a ver en cuánto hacemos 100 dólares yo lo he hecho rápido ojalá y esta orden de hoy salgan salgan nítida pero vamos a ver familia vamos a ver y que no nos manden lejos aunque no cojo órdenes muy lejos como le estaba diciendo que si cogiera órdenes lejos fuera fuera un palo y si era muchísimo y luego en un vídeo le vamos a hacer cuánto se genera en total cogiendo todas las órdenes que nos mande que nos mande uber y que nos mande también dos así que vamos a llenar nuestro carrillo de combustible vamos aquí vamos a poner la tarjeta acá y vamos a llenar y ver cuánto muy fresquito y frito y venir cuánto y aquí simplemente vamos a jalar esto aquí para comenzar a echar y ahí lo ponemos aquí y ahí vamos y entrándole gasolina el día promete familia vamos a ver en cuanto llegamos haciendo larujos ya me besó las son las 10 y 8 vamos a poner la 10 y 8 vamos a calcular ahí y ver qué tal aquí créanme que suena mucho las órdenes muchísimo así que ya va por 30 y pico uy y algo bien importante yo con esta gasolina oigan muy bien que yo le he hecho a miren aquí 41 con 76 nueve galones y pico casi 10 galones eso fue lo que tomó nuestro carrillo y aquí nos dice que si queremos nuestro recibo aquí vamos a darle a nuestro recibo y acá va a salir esto no tenemos nuestro recibo ya acá no en inglés no en inglés entonces de que no quiero hablar con nadie inglés ahora miren aquí está 41.76 eso fue lo que se nos tomó el carrillo para para esto miren todos todos los recibos que yo tengo ahí esos son de órdenes también que que no entran de supermercado que luego también lo voy a hacer ese 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 contenido también por igual pero nada vamos a ir comenzó la primera orden miren lo que yo le digo esta orden no me gusta porque es una orden de 5 millas por 2.38 por 2.38 pero nada vamos a esperar que venga una orden como le digo siempre tenemos que calcular bien las millas por el pago muchos usuarios de lo que hacen vídeo también de todo de dólares y cosas así dicen que la milla por dólar supone que son 5 millas 5 dólares pero en mi caso a mí me gusta que sean supone el doble o un peso con 50 la milla pero si se nos ponen ya o supone milla por dólar la vamos a tomar ok así que nada gente vamos vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya a ver lo que hacemos miren familia aquí nos vamos a coger esta orden de descomprirgana solamente un artículo 0.5 millas por 5.31 vamos a coger así que estamos aquí atrás de ese estacionamiento de donde está yuverosco así que vamos ya ganando eso y ya familia ya llegamos aquí este es el yuverosco un supermercado que ahí venden absolutamente de todo entonces vamos a chequear aquí esto es lo que vamos a buscar vamos a darle que es un artículo vamos a darle a empezar y es simplemente miren un ramo de rosa que vamos a buscar entonces si se puede ver bien pero es un ramo de rosa y vamos pues mi gente tengo para decirle que cancele la verdad de orden porque a veces estos clientes quieren unas flores y esas flores no están y quieren ponerte a coger una lucha increíble cancele esa orden no me importa vamos a esperar que sigan cayendo otra más mira esto 4 dólares 5 puntos millas rechazado no quiero ordenes malas que no le voy a coger ordenes malas entiendan eso ya me quille en esta vaina vamos a ver doldas no manda ni una m como le dije doldas es mejorcito pero no manda una todavía pero cuando comienzan a manda manda muchísimo nada se embromó el de la flor porque no voy a coger lucha buscando flores y vaina nada de eso nada cuando caigan ordenes vamos a ver qué tal ojalá y el día no se nos vaya en sal son las 10 y 35 no tenemos ni cuán que mi familia aquí estábamos recogiendo un pedido en burger king no de 6 dólares y nos vamos acá a cuatro minuticos 1.5 millas vamos a recapitular porque que a veces muchos de ustedes saben que uno se vuelve medio medio loco cuando no la primera orden no le sale como nítida para que el día te salga nice verdad pero ya tenemos todo aquí y se lo puse aquí para que no se que llegue nítido así que vamos por donde el cliente gente y ya le entregamos personalmente la muchacha estaba allá afuera y acá en esa casa que vemos por acá y nada vamos nuevamente a nuestro destino tenemos seis vayan apuntando y nada vamos a ver vamos a darle vamos a hacer todo rápido y acá mi gente no acaba de llegar una orden de 3.9 millas por 425 esto es de doordash hay señor padre eterno creo que vamos a hacer con esta gente y esto poquito medio malito pero nada vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque no 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 vamos a hacerlo vamos a cancelar eso que se cancele solo que nos manden algo bueno porque si no nosotros digamos ustedes van a mandar para allá y a donde nos van a mandar no hay establecimiento porque ya yo he ido por ahí se ha hecho lo bueno de usted saberse las zonas donde eso lo deja no hay establecimiento y si le cae otra orden te cae otra orden lejos me entiendo que por eso es bueno usted estudiar primero su zona toda su zona y así ya usted tiene un concepto de lo que usted quiere hacer llévense de mí que esto se brega así y hasta un medio lento pero a veces cuando se ponen que mandan órdenes mandan órdenes que usted no haya ni que hacer y tiene que apagar la aplicación para poder comer algo lo que sea porque créanme es así otra orden más por 2.7 millas 3.25 bueno vamos a estar esa no es que está buena no es que está buena pero quizá no nos vi en otra y mismo nadie sabe cuando viene a ver mandan hasta la otra que estaba ahí pero ahí usted completa más o menos un viaje citó decente vamos a coger esta no es que la mejor del mundo como le estoy diciendo pero nada aquí vamos a tener nuestro primero 3.50 no acostumbra a coger órdenes así tan bajita pero qué se va a hacer vamos a llegar a la meta ve qué rápido llegamos pues mi gente ya salimos acá de wing stop aquí y tenemos ya nuestra orden acá miren aquí entonces esta orden cita de tres puntos y pico que realmente no me gustan a seis minutos ok así que vamos a dar y aquí mi gente el cliente dijo que dejará la orden en su cuenta y aquí ya él sabrá y cuando le llegue esto le vamos a confirmar fue seguro enviar y ya miren todos 75 50 centavos de propina que bárbaro nada nos dejó en una zona lejos miren aquí no lejos porque estamos cerca pero nos dejó en una zona que me entiende por eso que no me gusta coger órdenes que no me hagan ir para atrás de nuevo a mi zona de confort me entiendo eso es lo que pasa eso es lo que pasa y acá nos llega otra orden acá de gorda de 5 dólares por 2.90 millas 2.9 millas vamos a coger y acá hacia donde nos queda el restaurante está a tres minutos así que esa cosilla seguida y nada gente en el transcurso ellos se van a ir arreglando con esa zona no creo que sí lo quedó el dash a veces es bueno es bueno a veces a veces pero a veces manda una orden es que va pero ya estamos aquí a un minutico nuestro destino para recoger este pedido y acá familia ya estábamos en acá en el establecimiento vamos a buscar nuestra orden rápidamente y llevarla así que vamos ya acá ya tenemos nuestra orden de giro miren aquí está a tres minutos 1.2 millas bien cerquita así que vamos a ganar nuestra cosita rápido familia ¿verdad? dirígete al norte dirígete al norte vamos allá y aquí vamos a llevar nuestro pedidito así que así que ya saben familia estamos haciendo para llegar a una métrica de siéndola de rapidillo está un poquito lento no sé quizás porque hoy quise hacer video con ustedes pero eso yo lo hago en segundo familia crean en segundo y mi gente ya hemos entregado nuestra orden miren aquí aquí dos dólares el pago base y tres dólares que nos dio de propiedad así que bueno por ti así que mi gente vamos a seguir en este en este reality vamos a hacer 200 dólares familia entonces vamos aquí ya llevamos 8 8 dolarillos aquí y en Google llevamos como como cuánto fue que vimos ahorita vamos a ver todavía no nos han puesto la propina del último viaje de Uber creo que fue como como 6 6 dólares algo así y seguimos y nos llegó otra orden más aquí de China Garden 3.50 5.5 millas rechazado que no bajen el averaje porque no vamos a aceptar órdenes así así que lamentablemente Dordash no estamos para cogerle órdenes malas y ahí en University Park si es verdad que te deja lejos no te lejos está como a unos 13 minutos 12 9 si tú vas duro pero te deja en un lado que tú tienes que venir para trabajo así hongolo y así no fue que hablamos o no hace venir bacano o no le aceptamos órdenes llevense de mi gente no trabajen de que así aceptando nada más órdenes cobro órdenes así yo esas órdenes que he aceptado son malas pero son órdenes que me dejen aquí mi mito ¿me entiendes? que me dejan aquí mismo y que conozco a veces a tal mismo usuario que pido ¿me entiendes? eso es lo que pasa con esto de esta aplicación pero nada sé que ya se va a arreglar en un momento crean eso seguro es porque yo le estoy haciendo el video a ustedes de hoy que está como así como no vamos a hacerlo que da mal no se lo queda mal no se lo que pasa pero nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí nos llega una orden de 3.2 millas 3.25 esto es Winston estoy aquí aquí al lado miren ahí al lado Dios mío padre bueno pero para no estar haciendo nada mi gente vamos a coger esa orden y que vaya agregándose aquí en el saldo la aplicación que ya se me queda mal porque miren ya como de una hora y pico ya ya yo hubiese hecho eso siempre pero ustedes saben que no no todos los días también un poco las aplicaciones son buenas pero usted lo puede hacer rápido eso sí y nada hoy me la hizo con ustedes ya llegamos aquí nuevamente a Wingstop aquí nosotros estábamos ahorita y nada vamos a darle rápido y aquí mi gente nos encontramos con la orden aquí vamos a llevarla unos 6 minutos así que nada here we go miren porque yo no acostumbro a estos viajes así cortos porque son un disparate miren el pago va a ser 3.25 ya eso fue no hay propina no hay nada por eso que a mí no me gusta traerle me liberé a gente así en verdad cuando no son una buena cantidad en dólares no lo hagan créanme no lo hagan porque es que van a perder tiempo van a perder de gasto es incómodo la gente que no pagan su propina y cosas así es incómodo tú date oye yo di 500 vueltas a todo esto aquí para poder buscar a esa muchacha o sea no vale la pena coger órdenes malas no la cojan llévense de mí no la cojan usted va a perder su tiempo ahora vamos a llevar este KFC que está a 6 minuticos ustedes ven casi todo lo pedido que yo hago están 6, 7 minuticos 8 máximo yo había hecho uno de giros de como 3 dólares y pico 4 no me recuerdo pero simplemente que a veces ustedes saben el gravar el tacón esto el meterse para acá y esto siempre como que eso wow aburra un poquitillo pero nada vamos a ver lo que llegamos a hacer estamos trabajando Uber Uber está mandando mejores cosas que DoorDash pero yo tengo en pausa la DoorDash esto ya se pone bueno ahorita y nada vamos a darle a la meta a ver hablamos ahora gente ya entregamos lo que es SKFC ahora vamos a ir a Uber vamos a hacer una compra de 9 artículos y nada por 11 dólares punto 0 9 a 5 millas punto 6 eso lo vamos a hacer bien rápido vamos a matar eso que ganaron esos 11 dólares y pico Uber le estoy diciendo que Uber se pone a ver ese tipo Uber también pero Uber está un poquito pero nada hace esa comprita y nada vemos que el tren está a ti ah ya pasó miren que heavy ya se van a subir las barandillas así que lo vamos a hacer bien rápido miren allá se subieron ya a todo el mundo a cruzor así que gente nos vemos aquí llegamos ya a nuestro Uber gente esperemos que esta compra no sea mala como la de ahorita y esperemos hacerla de una vez con esos artículos de una vez para matar eso rápido y estamos aquí gente y en el supermercado miren hay de todo de todo de todo así que vamos a seguir comprando para terminar nuestro nuestro pedido rápido de aquí vamos allá y aquí familia ya hemos terminado nuestra comprita para allá entonces vamos a tener que tirar una foto al recibo para ponerla aquí y luego nos van a ay nuestra rutilla así que no se ve nuestra ya escaneamos nuestro recibo ahora vamos hacia donde el cliente luego como es una bebida tiene que darme el ID para yo escaneárselo y ya miren aquí a 7 minuticos 3.5 millas y nada donde el cliente ahora here we go algo bien chistoso gente que cuando yo estaba haciendo lo delibra lo primero así estaba prendiendo el sistema yo aquí agarré y en esta luz doblé aquí y se puso el semáforo casi ya estaba como en amarillo para para rojo ya se puso ya rojo yo entrando y me mandaron ese ticket de 100 dólares de una vez a mi casa durísimo tengo que pagarlo ahí mismo yo voy a ver si yo le enseño el video y todo ahí aquí en pantalla cuando yo pasé por ahí iba yo seteado ya ya yo estoy que esa luce cuando la veo en amarillo freno porque aquí no relajan con esos tickets créanme que dije primero y último 100 dólares ya no más crean y nada y seguimos el cliente un poco más adelante gira a la izquierda en Muray Terras gira a la izquierda en Aberdeen Drive luego gira a la izquierda familia ya llegamos del cliente le dijimos que estamos aquí miren esto es un campo de gol que hay aquí miren qué belleza ahí están jugando wow pero nada vamos a ver nosotros y ya le entregamos al cliente hoy el cliente boricua pero miren aquí todo el mundo está jugando bacanamente su gol ahora nosotros volvemos nuevamente para el supermercado familia a buscar otro pedido más así que vamos subiendo vamos allá tenemos mucho por hacer miren qué bonito está el campo de golf mucha gente por aquí eso es lo que más hay gente por aquí campo de golf y gente que vienen a pasar su pasatiempo su pasatiempo en eso ya ustedes saben así es la cosa aquí y unos paisajes bonitos que ustedes se deleitan aquí viendo miren esa gramada verdecita miren qué bonito se ve todo eso hermosísimo todo esto son campos de golf todo eso y mucha gente que hay ustedes ven así pero hay mucha gente ustedes saben que ellos se meten por ahí miren qué bonito se ve todo eso jamás familia wow hermoso super bonito y aquí familia seguimos batallando hemos llegado algunos pediditos pero ustedes saben estoy por grabarlo tanto así y en sí en sí bueno nosotros comenzamos como desde las 12 en verdad comencé a coger los pedidos en sí porque estaba como lento bueno y aquí vamos a buscar un pedido de 11 dólares ya tenemos siete y pico ya ustedes van a sumar 18 y pico más alguno esta que tengo ahí que yo le voy a enseñar que que lo he cerrado porque se me pasó el tiempo de ponerlo en pausa y se me cerró y tuve que volver a aplicar de nuevo para que me dieran algunas horas de más ahora vamos a culverts a buscar un pedido y dale para atrás le doy 11 dólares cuando estamos bien y nada familia entonces vamos a ver por donde vamos que casi casi estamos llegando y más lo que hemos hecho de Uber y también así que vamos a calcular que casi casi llegamos a los 100 dólares menos de 5 horas por así decirlo menos de 5 horas vamos a sacar los cálculos vamos a ver y yo le voy a dejar saber pero que si se puede vivir dentro claro que si lo único que hay que saber la estrategia de como buscar los pedidos y yo le voy a ir dejando saber en un momentito y ya mi gente hemos llegado miren que bonito ese beso ahí eh culverts muy 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 bonito así que vamos a buscar nuestro pedidito para seguir vamos allá y acá mi gente ya tenemos nuestra orden que vamos a llevar vamos a ganar esto rapidito famiglia vamos allá y como siempre mi gente los pediditos miren está a 5 minuticos 2.6 millas así que vamos a llevar esto siempre teniendo precaución ok y así ustedes van viendo que yo voy cogiendo los pedidos que no sean muy lejos porque ustedes saben que después te mete lejísimo si usted se pone a aceptar órdenes así a lo loco lo mete lejísimo señores ustedes no te imaginan pero super lejos super lejos pero nada nosotros estamos batallando y si se puede hacer par de pesos rápido pero cállate señora si se puede hacer familia par de pesos rápido en esto siempre y cuando usted tenga la estrategia y sepa tomar los pedidos ok porque si usted es un loquillo y se pone a tomar pedido así a lo loco y también saber cuáles son los puntos de los restaurantes que son buenos y que la gente paga bien eso es lo importante así que yo le voy a ir haciendo cositas para que ustedes vayan viendo de que si se puede también en una jornada de trabajo desde la mañana como hasta las 8 así que se hagan 200 300 dólares que lo he hecho lo hago o mejor dicho siempre y vamos vamos a bregar esta cosita y ya le entregamos la orden al gordillo de Itido muy bueno muy nice y ahora vamos familia a seguir y ver que se que se nos pegue en el camino son las 4 y 57 ya lo saben nada vamos allá no le pongo un playlist de eso de ahí por el problema ustedes saben de copyright este asunto error 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 se le quedó el refresco la suerte que no voy muy lejos jamás va a dejar hacerlo mil 500 no me fijen eso familia eso para que ustedes vean el lío de estar grabando esto 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 es así pero déjame decirle que se le quedó el refresco ahí mi madre son cosas que pasan oyeron nada lo tomó lo tomó heavy hay algunos que se quillan tú sabes no me ha pasado pero según lo que yo he visto de algunos drivers que hacen este tipo de de trabajo pasan de que muchas cosas yo en mi caso no me pasa nada quizás porque la gente de aquí son más conscientes son más son más nice y nada son gente educada no son gente que te van a echar un moche por nada si no seguimos mi gente seguimos mi gente y familia hoy es otro día wow escuchenme que ustedes van a ver un un antes y un después muy muy diferente y es porque wow a mí se me olvidó eh mostrarle porque me puse a hacer eh algo en la casa y cuando vine se me olvidó que tenía que enseñarle ya al final lo que íbamos a hacer de de lo que hicimos de doordash y uber y pero nada en el día de hoy eh bueno se lo tengo aquí miren como podemos ver acá no sé si se logra ver miren acá aquí podemos ir contando lo que estábamos haciendo ¿no? aquí dice desde ayer ¿verdad? este es el primero hicimos que fueron 6 dólares ustedes vieron ¿eh? después este es el segundo que nos salió en 3.75 nosotros vamos a ir sumando ¿ok? vayan sumando entonces viene este de 3 salió en 5.29 luego acá tenemos este de 11.9 ustedes recuerdan ¿eh? y acá vamos a buscar este que salió en 6.6 o 6.60 mejor por así decirlo este que fue un TIS nada más 5.8 entonces aquí vamos a ver este de 2 que terminó que terminó en 7.92 dólares acá vamos a ver este de 3 salió en 7.08 entonces vamos a ver este de 8 salió en 11.70 y al final y al final calculando todo nosotros hicimos con el retiro de todo 69.55 eso fue lo que hicimos nada más de la parte de de Uber ¿no? entonces acá podemos ver la parte de sábado que fue miren aquí sábado estos tres que fue una de 11.50 como podemos ver acá 11.50 la otra de 15.91 eso vamos a ir sumándolo y acá este de 18.25 y el total como ustedes sabrán se le estaré dejando ahora eso fue lo que hicimos en el horario que fue como les dije que nosotros empezamos como a la 10.30 pero luego de cerramos por otras razones y empezamos como a la 12 y ya como eso de la 4 4.30 5 ya teníamos los ciento y pico que podemos ver aquí eso era lo que teníamos así que si se puede vivir claro ¿cómo tenemos que trabajar? con estrategia si no trabajan con estrategia no vamos a poder generar buenos ingresos si no usted va a destruirse usted así que comentenme acá debajo en los comentarios si les gustó este contenido si quieren que le diga algún notiz si quieren que traigamos otro contenido como este me dejan saber en los comentarios así que nada mi gente cuídense hasta un próximo videito bye